Bienvenidos a Versatile Sports Impecable carrera del piloto mexicano Sergio Checo Pérez llegando tercero y ocupando un lugar del podio en el gran premio de Fórmula 1 en Turquía El ganador de la carrera ha sido Valtteri Bottas de Mercedes y segundo más Verstappen de Red Bull Checo Pérez partió desde el sexto lugar y en la partida ganó dos posiciones gracias al toque entre Gasly y Alonso En las vueltas 33 a la 35 el piloto mexicano sirvió el protagonista de la pelea más destacada de la carrera Pérez logró defenderse del ataque de Hamilton quien venía con mucho ritmo e intentó por todos lados el sobrepaso pero al final no pudo con el piloto mexicano de Red Bull En la vuelta 38 Checo ingresa a Pitts y queda en el quinto puesto luego de que Hamilton se mantuviera en pista Posteriormente en la vuelta 51 Hamilton entraría a los Pitts y Checo Pérez recupera el cuarto lugar y en la vuelta 42 haría el sobrepaso al Ferrari de Charles Leclerc para tomar el tercer lugar y el podio final de la carrera La clasificación de pilotos deja líder a Max Verstappen con 262,5 puntos Segundo Hamilton con 256,5 puntos y tercero Bottas con 177 puntos Por su parte Checo Pérez se ubica quinto con 135 puntos Pero ¿Cómo reaccionó la prensa europea a la carrera y podio de Checo Pérez? El diario Daily Mail de Inglaterra publicó Lewis Hamilton frustrado acepta que tuvo parte de la culpa por una parada en boxes más sincronizada que lo vio terminar quinto en el Gran Premio de Turquía después de enfurecerse con su equipo y desafiar las órdenes de equipo Hamilton estaba por delante de Sergio Pérez en el tercer lugar cuando se le pidió que ingresara en la vuelta 42 Por su parte el diario Marca de España titula Checo Pérez realiza una brillante defensa contra Lewis Hamilton Fuimos testigos de una impresionante batalla por el cuarto lugar El diario Lequitte de Francia comentó El loco Gran Premio de Turquía disputado en Estambul es de Valtteri Bottas El finlandés de Mercedes precedió a los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez en la meta Cuarto y quinto lugar para el Ferrari de Charles Leclerc y el Mercedes de Lewis Hamilton Por último el diario Marca de España publica Checo Pérez regresó al podio en el Gran Premio de Turquía Gran carrera del piloto mexicano para volver al podio en la Fórmula 1 El piloto firmó una férrea defensa contra Hamilton y después superó a Leclerc para hacer tercero ¿Qué opinas de la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Turquía? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versátiles Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto